hola que tal amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar el liner en tu shower pan para que puedas echar el mod y puedas poner tu tile bueno pues primero que nada lo primero que vamos a necesitar es el área de donde va a ir nuestro shower necesitamos poner bloques necesitamos bloquear toda la parte de abajo del shower en este caso yo usé 2x8 2x8 y estoy usando 3 2x4 en frente para lo que va a ser el misil en el shower ok ahora vamos a proceder a remover el drain también tenemos que quitar estos bueno aflojar estos tornillos para poder sacar el flange no los tienen que remover pero sí aflojenlos para que salga el flange el flange es lo que va a mantener la lona abajo ok medimos nuestro shower ahora aquí tenemos en la parte de afuera ya nuestro amigo sean ya está mezclando nuestro mod el mod realmente es sólo una mezcla de cemento porland con arena como ven no se necesita mucha agua no tiene que quedar muy mojado esto es lo que estamos usando ya es una mezcla que viene se llama sand mix esta la consiguen en su home depot o su hardware store y vienen en bolsas de 60 libras ok ahora vamos a medir nuestra lona lo vamos a dar aproximadamente dos pies más de lo que mide de 20 pulgadas a dos pies recuerden que tenemos 2x10 como bloques 2x10 vamos a cortar nuestra lona y en algún momento les voy a enseñar como se instala 2x10 como bloques más de 9 pulgada febrero doblamos nuestra lona y la metemos ahora el siguiente paso es extender nuestra lona la medida que tenemos de altura que esté exténdela de manera que sea igual a todo alrededor por lógica queda un excedente en la parte de enfrente, pero necesitamos que toda la parte de atrás y los costados esté mínimo a la altura de la parte de arriba de nuestros bloques. Yo lo estoy dejando un poquito más, vamos a proceder a poner un clavo, los clavos que estoy usando son clavos para roofing, roofing nails, porque son con cabeza plana, estiramos bien nuestra lona, vamos a estirar nuestra lona y a ponerle clavos todo alrededor, aún no vamos a poner nada en los dobleces de las esquinas, pero si lo vamos a estirar, lo vamos a estirar y ahorita les explico como se dobla la esquina, bueno más que como se dobla, como vamos a pegar la esquina, porque la esquina la tenemos que pegar, a veces si tu doblas la esquina solo así, va a quedar abultado y a la hora de poner las hojas de cemento de duroc o de haribor que le dicen, va a quedar abultado y a la hora de instalar tu cerámica o tu tile, eso te va a dar un poco de problemas, no queremos eso, entonces seguimos clavando, recuerden todos los clavos pónganlos entre más arriba mejor, yo les recomiendo que no pongan clavos por debajo de 8 pulgadas, por qué? porque lo que estamos creando aquí es más o menos, solo por decirlo así es como si fuera una alberca, una piscina, entonces lo que no queremos es si se llega a tapar el shower, si se llega a inundar, el agua va a llegar hasta la altura máxima que son los 3 2x4 que tenemos, más el tile y todo lo demás, estás hablando que, estamos hablando de 6 pulgadas, ok? no queremos clavo que haya por abajo de esa medida, ya que si se llega a inundar, por lo que va a haber una filtración hacia dentro de las paredes, nuevamente como les digo, doblamos la esquina pero no vamos a poner clavo en esa parte, en la parte de la esquina vamos a poner el clavo lo más pegado que se pueda, pero a manera que nos de todavía chance de doblar bien la esquina, ya que a la esquina le vamos a agregar pegamento, el pegamento que vamos a usar es un tipo solvente, es más o menos como el pegamento que se usa para los tubos de pvc, para la plumería, pero este es diferente, este es para la lona, se puede decir que es como cemento de contacto o pegamento de contacto, ahorita les explico, ahora lo que vamos a hacer aquí es en el drain, recuerdan que les dije que no quitaran los tornillos, las cabezas de los tornillos se alcanzan a ver, ahí en la cabeza del tornillo vamos a hacer una X con nuestra navaja, vamos a cortar para que atraviese la cabeza del tornillo y esa va a ser nuestra guía para no pasarnos a la hora de hacer el corte, tenemos que hacer un corte en un círculo que es para donde va a caer el drain donde va a sentar, tengan mucho cuidado, no se vayan a lastimar los dedos, pero tenemos que hacer un corte encima de la cabeza, como pueden ver es una X lo que yo hago y por ahí empujo la cabeza del tornillo si empujas la lona vas a poder marcar el círculo, como pueden ver hasta en la cámara se ve como se delinea el círculo del drain, del drenar, ok, vamos a agarrar la lona para que no se nos vaya, listo el drain, regresamos el flange otra vez, vamos a subir un poco más los tornillos para que pueda entrar el flange, ok, colocamos el flange y después de ahí lo que vamos a hacer es apretarlos, ok, estamos usando unas pinzas, unas chandelags y con eso lo estamos apretando bien, después de que queden bien apretados, vamos a proceder con lo que nos resta de la lona ok, ahora lo que prosigue es pegar las esquinas, vamos a usar este pegamento que es shower liner adhesive o cemento que es un adhesivo para un solvente para pegar la lona, lo puedes conseguir también con dipo, como ves estoy poniendo bastante pegamento en la parte de atrás y por el interior de lo que es la lona voy a hacer esto, voy a hacer esto en las dos esquinas que tengo, las dos esquinas interiores y lo vamos a dejar secar ya que es cemento de contacto de la manera que funciona es que cuando seca al momento que se une una parte, una superficie con la otra es cuando reacciona el pegamento y haces función que lo que queremos ahora es que quede plana la superficie, que pegue a manera que no abulte, ok, vamos a hacer lo mismo también de este lado de este lado del frente, pero este doblez es un poquito más, pues no tanto laborioso, pero tiene su chiste, aquí por lógica no vamos a poder doblar la lona lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte ok, ahora aquí nuestra esquina ya está, ya secó el pegamento, como pueden ver, ahora con mucho cuidado porque en cuanto se adhieren las dos superficies pues hace la reacción el cemento y pega, entonces con mucho cuidado hacemos el doblez a manera que quede lo más plano posible, lo más, que no abulte, porque si no cuando pongamos nuestras hojas de cemento nuestro haribord o nuestro duroc va a crear este, un bulto en la parte de abajo y nuestro tile no se va a ver bien, ok vamos a proceder a clavar la esquina, nuevamente usando roofing nails o clavos de roof y vamos a clavar en la parte de arriba, lo más arriba que se pueda nuevamente, recuerden no pongan clavos por debajo de la altura de los bloques entre más arriba te quedes, más arriba que puedas es mejor vamos a hacer lo mejor mismo con todas las esquinas bueno de hecho con las dos esquinas que tenemos aquí igual lo doblamos que quede planita que no haga bulto y ponemos clavo ahora vamos a poner nuestro Drain regresarlo a su lugar el Drain nos da juego para que suba o baje pero ahorita no hay problema por eso ok ahora estoy procediendo a la esquina que les digo donde tenemos este doblez esta medio raro pero les voy a explicar como lo vamos a solucionar vamos a hacer un corte un corte en la lona lo puedes hacer así recto como lo estoy haciendo o lo puedes hacer en diagonal realmente no importa porque no importa porque encima de ese corte vamos a poner un parche también para eso vamos a usar el pegamento recuerda puede ser vertical o en diagonal la cosa es de que no rebases la parte de donde llegan los 2x4 los 2x4 ok vamos ahí, ahí se queda el doblez ahora podemos poner glue también ahí para que mantenga nuestra lona en su lugar vamos a ponerle pegamento cuando pongamos el pegamento no te preocupes nunca le vas a echar de mas solo pues que entre mas eches mas va a tardar en secar verdad pero tienes que asegurarte de cubrir toda el área que quieras que pegue aquí no lo estoy echando mucho porque le voy a poner clavos a esta parte de arriba mas que nada es para que no volte tanto aquí ni siquiera lo voy a dejar secar pero si quieres lo puedes dejar secar las partes mas cruciales o mas importantes son las otras dos esquinas que es lo que nos afecta para el nivel de la pared ok ahí solo le pongo un clavo y en unos momentos lo clavamos bien vamos a hacer lo mismo de este lado poner nuestro pegamento ahora doblamos nuestra lona y apachurramos las desplazadas y apachurramos los cuchillos y luego seleccionamos vamos a poner nuestro clavito ah, aquí están los cables como ven ya empieza a quedarse bien pegado todo esto, a que el cemento seca rápido ahora estos son los parches, estos son los parches que tenemos que hacer, voy a hacer dos cuadros un poquito grandes, tampoco lo hagan muy pequeño y le voy a hacer un corte del centro hacia afuera lo que voy a hacer es que se va a doblar y este es el que vamos a poner de esta manera así queda, doblamos, obvio con pegamento y eso va a prevenir que haya una fuga de agua en esa parte que de hecho el agua se supone que no tendría por qué llegar hasta allá pero más vale pervenir que la mitad, así es que le vamos a poner su parche a los dos lados aquí vamos a ponerle un clavito para que se mantenga ahí y ahora otra vez vamos a aplicar nuestro pegamento eso lo ponemos primero al área donde lo vamos a pegar incluyendo la madera porque ahí va a recargar el pedazo de luna ponemosle al parche, como pueden ver cubrimos todo el parche ahí pueden ver en la cámara que se ve hasta brilloso porque sigue, aún no está completamente seco seca rápido pero tampoco es instantáneo cuando ya esté seco ahí sí, en cuanto toquen un lado que tiene pegamento con otro no me olvides que ya ahí quedó ok, ahora vamos a proceder a pregarlo lo vamos a doblar espero que no salga bien si no, vamos a tener que mover rápidamente ok, ahí lo pegamos bueno, el doblez quedó bien como se dan cuenta lo que tratamos es de de cubrir el lado que se cortó ya se ve lo que estamos haciendo ya se ve lo que estamos haciendo ok, aquí vamos a echar pegamento del otro lado vamos a esperar a que seque para poner el parche aquí nuestro pegamento ya seco vamos a poner nuestro parche con cuidado que quede estirado con cuidado que quede estirado tenemos que cubrir el corte y si ustedes quieren le podemos poner un clavo para mantenerlo en su lugar pero recuerden no poner clavos en la parte de abajo así es como quedan nuestras esquinas si se dan cuenta quedan plano todo y si se abulta pues es mínimo todo se queda ya pegado y queda sellado para que no haya fuga de agua para que no haya fuga de agua ok, ya tenemos nuestra luna lista y lo que sigue es nuestro mod o el trabajo del cemento ok, nuestro cemento debe de tener como mínimo una pulgada de grosor si no le das una pulgada el cemento se va a tronar y por lógica como estamos en en el baño, en el shower la regadera debe de tener caída ok, nuestro piso está prácticamente a nivel aquí ya lo habíamos checado y estoy haciendo una marca que va a ser mi guía de la altura que va a llegar mi mod otro tip que les voy a dar es que cubran el drain hay drains que ya vienen con un una protección de plástico este en especial no entonces estoy poniendo cinta azul para que masking tape para cubrirlo no queremos que se vaya nada hacia dentro de la trampa del drain ok, procedemos a dejar caer nuestro mod o nuestra mezcla recuerden esta no es una mezcla normal o sea no tiene que estar aguada es también para que se pueda manejar mejor ok, es prácticamente seco o sea está húmedo nada más ahora como pueden ver tengo estas llanas una plana cuadrada una redonda una de madera que es con la que voy a aplastar pero también tengo esta que es un poco más pesada lo que vamos a hacer es compactar el la mezcla la mezcla el mod lo comprimimos para que no se no quiebre, no reviente lo vamos a comprimir y por lógica vamos a comprimirlo para que baje y llegue más o menos a la marca donde tenemos nuestro nivel nuestra línea es una referencia y le vamos a dar un declive yo estoy usando un nivel voy a usar un nivel de dos pies y un nivel de cuatro pies no sé si tengo espacio para el de cuatro pies pero el de dos pies definitivamente si cabe ok esta es la manera que vamos a usar el nivel como pueden ver pongo el nivel de dos pies en la orilla del drain y lo mantengo con un desnivel lo deslizo y eso me va a ir dando la caída que yo busco después quito el exceso y prosigo con el resto lo único que tenemos que hacer es seguir la caída que me va guiando el nivel donde le haga falta más mezcla le ponemos más el puerto tiene que estar bien comprimido para que no se reviente no tiene que estar muy fino a la hora de la terminación y aquí encima de esto vamos a poner nuestro nuestro azulejo nuestro piso lo romper y lo romper lo romper lo romper Nos va a hacer falta un poco más, si se dan cuenta estamos primero rellenando lo que nos falta, vamos a terminar primero este lado o de perdida, darle casi todo lo que necesita, le ponemos un poco más donde falte, recuerden con el nivel vamos a ir dando la caída que necesitamos, comprenanlo bien, que no queden gordos pero tampoco que queden hoyos, nuevamente pasamos nuestro nivel, si ves que le hace falta en algún lado le echas más y lo que tenga de exceso, el nivel se lo va a llevar, siempre asegúrate que tengas una caída mínimo de que la burbuja no esté en el centro, que esté desviada hacia la orilla de perdida a lo que sería un cuarto de pulgada, de esa manera quiere decir que tiene caída, recuerda si la burbuja está en el centro, está a nivel, si está desviada hacia el otro lado tiene caída, solo ten cuidado no vayas a llevar la caída al revés, es obvio, va a la caída, el desnivel va a ir dirigido hacia el centro del shower, recuerda el truco aquí es compactarlo para que no te cuente bien. para que no te rinde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!